bueno bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos mi nombre es ubaldo y bueno un par de personas por ahí que preguntaron cómo se puede hacer la migración de debian 11 a 12 vamos a hacer aquí la prueba ahorita tengo montado debian 11 y bueno monte la versión lx de está ocupando 35 335 megas yo le dejé 4 gigas de porque esto es una máquina virtual que aquí no me interesa el rendimiento sino que me interesa el proceso realmente y bueno h top y le dejé tres núcleos espero que sea suficiente para que no tarde tanto y lo primero antes de hacer este tipo de procesos es bueno tener todo actualizado ok un great y vamos a hacer un sudo apt porque queremos que se quiten cualquier cosa que haya por allí que no sea necesario en el sistema como para evitar que haya errores de que queden en librerías por ahí o cosas que no hagan falta después pues bueno vamos a editar el source es lisa entonces punto list ok y que tengo que hacer la gente dice borrar lo que está acá yo lo que hago es dormirlo dormir lo puede comentarlo y copiar creo que los puse por aquí los repositorios de debian 12 la está abriendo con por el libro fija yo los prefiero abrir con algún editor de texto ok que hice yo yo me copié los de mi máquina de woodwork ok i i i i copiar i 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 aquí los copió con un error vamos a ver vamos a ver aquí los copió con un error esto hay que tener cuidado non free esto también es non free hay que tener cuidado que estén bien copiados ok son estos que es lo que puede suceder si tienen algún otro repositorio de alguna otra cosa instalada en su equipo por ejemplo algún repositorio que apunte a Debian a algún programa aparte yo les recomiendo dormirlo y no correrlo con este proceso y dejar nada más o sea dormir los ponerle esto también y después de que hayan terminado el proceso los activo ok non free ok como guardo control o enter control x ok vamos a limpiar pantalla y ahora sí vamos a hacer un sudo apt update sudo apt update no sé cuánto tarda la verdad que no ok un sudo apt upgrade pero vamos a ponerle esto esto es previo a un full upgrade porque ajenme que no me acuerdo exactamente si termina ok termina en ese porque esto es lo que vas a chequear los paquetes y después el full upgrade hace la la actualización completa ok ok a ver bueno esto no está estás descargando voy a ponerle pausa mientras esto no pausa no bueno voy a quitar el audio mientras esto termina de hacer el upgrade para esperar que agna va y por ap ap ahora lo o e i i i Y aquí vamos a ver 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 Ok, como vieron los únicos cambios fueron los de el teclado Yo lo dejé siempre en 105 teclas que es el estándar Y en inglés porque el teclado que uso es en inglés Full upgrade Ok, ahora sí hacemos un full upgrade Ok Y aquí vamos a ver 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 Ok, bueno, aquí está hablando ya sobre el group porque obviamente modificó Y pregunta si se quiere Conservar la actual Yo voy a dejar que instale la nueva Ok Acá en este disco Acá en este disco Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Ok, ahora lo que vamos a ver Ok, ahora lo que vamos a hacer es reiniciar A ver A ver A ver que ahorita estábamos en Ok, en Debian 11 con kernel 5.10 Ok, aquí ya está el group Como vieron Como vieron ya se veía que era kernel 6.1 Ok, vamos a ver Ok, vamos a abrir ahora la terminal Ok, vamos a ver Y bueno Y bueno Como ven Debian 12 Ya es kernel 6.1.0.9 Levantó con 479 Antes levantaba con 335 Eso nos ayuda a darnos una idea de cómo ha cambiado el De una versión a otra Este Vamos a ver con el htop cómo nos va Y Vamos a Hacer una limpieza Ok ¿Por qué? Porque el asunto cuando se hacen estos procesos Es que pueden haber quedado paquetes por allí Que actualmente no se usen Ahora Esta era una instalación bastante limpia ¿A qué me refiero? Yo instalé y lo que había montado era NeoFetch Htop Y poco más Y vamos a ver por qué en el navegador Yo Miren todos los paquetes que habían quedado De versiones que ya no se utilizan O O que quedan en el aire Y Ah bueno Yo había configurado un correo Que es el correo de testing del canal Que no se usa Prácticamente Por aquí me pasé la fotografía No lo uso Pero Quería ver Cómo conservaba las configuraciones Después de terminado Mientras más cosas tengan instaladas Obviamente Va a tardar más Yo aquí dice que tengo 50 minutos O sea Tardé como unos 49 48 minutos En hacer todo Vamos a hacer otro reinicio Ok Entonces En esos 50 minutos Es con una instalación bastante limpia Si obviamente Ustedes Ya tienen montado Todos sus paquetes Y todo lo demás Va a tardar más Porque tiene que bajar más Versiones actualizadas En los paquetes Si tienen aplicaciones Que ustedes mismos Han compilado Allí si puede haber un problema No necesariamente Pero ¿Por qué puede haber un problema? Porque alguna versión De alguna librería Ya ha cambiado Y sea Incompatible Entonces bueno Ya les tocará Ese tipo de problemas Resolverlos puntualmente Con cada una 4, 6, 2 No me acuerdo Cuánto fue que levantó La vez anterior Pero bueno Levantó con 4, 6, 2 Ya está limpio Ya está utilizable Vamos a ver Htop Ok Y es como les digo Los flatpack No les deberían dar problema Porque él debería actualizar El servicio de flatpack Y bueno Seguirlo usando Como un contenedor Yo igualmente haría Un flatpack update Después de terminar ¿Qué otra cosa puede suceder? Por ejemplo Como les dije Si tienen Algún repositorio De alguna aplicación Que ustedes habían Instalado Por Por alguna cosa Ahora sería momento De De activarlo ¿Cuál sería la manera De activarlo? Bueno Podrían Uno es buscar Sinactis Y aquí donde está Sinactis Ahora no consigo Yo sinactis Aquí está Ok Uno es buscar Sinactis Ok Cerrar Venirse A repositorios Ok Aclaro Como yo no borré Del source list Los de bullseye Él los aparece acá Para que se puede Estar activo Y cualquier otro Que hayan dormido Que ustedes quieran Se puede activar Aquí por ejemplo Ustedes si quieren Pueden activar Este Debt Multimedia Org Ok Y si tienen Alguna otra cosa De resto Ah no Este no está funcionando Tengo que Ah es que Ese lo tenía yo En mi máquina Para unas pruebas Y como yo me traje Son los de mi máquina Vamos a quitarlo Porque realmente Esto fue para unas pruebas En mi máquina Pero ven Los que están inactivos Les van a salir así Sin el check Esa es una de las maneras La otra es Bueno La manera tradicional Sudo nano ETC apt Sources.list Y deshabilitan Los que quieren Estos bueno Ya los pueden borrar Yo los borraría Estos son los de Los de Bullseyes Y bueno Cualquier otra cosa Por allí Que ustedes hayan dejado No me acuerdo Si tuvieran Por ejemplo Algún repositorio Aparte Para algún navegador Hay algunos navegadores Que se montan Un repositorio Y bueno Cualquier cosa De esas Se pudiera Reactivar Pero yo recomiendo Como les dije Desactivarlo Al momento De hacer ese update Ugrade Activarlo después Y mandar a hacer Un update Ah bueno De todos modos No chequee Vamos A que veamos Más o menos Que pasó aquí Ajustes Ayudas Cerca de Firefox Ven Ya está en la 102.12 Que es la La que le corresponde A A Debian 12 Y ya debemos estar En Firefox 7.4 Punto algo Punto 7.4.5 Creo que era A ver 7.4.5 Yo igualmente Les voy a recomendar Antes de hacer Todo esto Hagan un respaldo Del equipo Por si acaso Algo falla Tengan backup De su data No lo hagan Sin respaldar De todos modos Bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado No lo hagan